Hey, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI todavía sea el infarto la primera causa de muerte en el mundo civilizado? ¿Será posible que estemos equivocándonos en la causa primaria de la enfermedad cardiovascular? Bueno, así parece ser, y existe una visión completa, radicalmente diferente y súper efectiva, que es, podemos llamarla, teoría unificada de la enfermedad cardiovascular. Esto es una cuestión de ya, se sabe, hace unas cuantas décadas. Este es el trabajo de gente tan brillante como Linus Pauling, Abraham Hofer, Albert Saint-Giorgi. De hecho, hay una cantidad de premios nobeles y personas de inmenso desarrollo intelectual detrás de esta hipótesis. Es la hipótesis de la calidad del colágeno, la arquitectura del colágeno como causa primaria de la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué estamos tan seguros de que estamos en la dirección equivocada? Ahora, resulta simplemente que cuando una civilización encuentra la causa primaria de algo, piensen esto, cuando una cultura resuelve la causa primaria de algo, ese algo desaparece de la escena. ¿Dónde están las muertes por viruela? ¿Murió alguien de viruela el año pasado? ¿Murió alguien de tuberculosis que tú conozcas? Puede ser, pero es bien lejano. ¿Muró alguien de lepra? ¿Acaso conoces a alguien que haya muerto por sífilis de tercer estadio? ¿Alguien que haya muerto de poliomielitis este año? Bueno, la razón por la que eso no es así es porque básicamente hemos erradicado las enfermedades antedichas. Hemos erradicado la polio, la viruela, que mataba 20 millones de europeos por año. Y en suma, hemos resuelto el problema de la tuberculosis, de la disentería mediana. Hemos resuelto en gran medida el problema también del cólera, la lepra, la sífilis. En suma, cuando una cultura, acuérdate bien de esto, cuando una civilización encuentra la causa primaria de algo, ese algo desaparece de las causas primarias, desaparece de la escena. Entonces, ¿cómo es posible que estamos por poner gente en Marte? Todavía no hemos resuelto el problema de la enfermedad cardiovascular. Simple y sencillamente estamos errando la causa primaria. Es verdad que hay unos 17 factores de riesgo cardiovascular bien definidos, incluyendo la hiperhomocisteinemia, la hipertensión de alto grado, la diabetes tipo 2, la obesidad y la inflamación sistémica. Es verdad que todo esto son factores contribuyentes, pero de ninguna manera son la causa primaria y son apenas triggers o disparadores del evento coronario. Sin embargo, como ya hemos dicho, cuando hay, y lo bueno es que hay una explicación congruente, cohesiva, que explica todos los aspectos de la génesis o momento cero de la enfermedad cardiovascular. Fíjate arriba para el enlace que vas a ver ahí, para una conferencia que vamos a hacer acerca de, bueno, básicamente, cómo empezar a mirar desde una nueva perspectiva la enfermedad cardiovascular, que nada tiene que ver con las grasas circulatorias. Realmente no son causadas. El colesterol no causa esto. El colesterol es una molécula maravillosa, que es el esqueleto isoprenoide, de hecho, de las hormonas sexuales, de la vitamina D. Y, en definitiva, si hubiera sido esa la causa y la solución, ya hubiéramos resuelto el problema, porque hemos dado océanos de estatinas y hemos demonizado a las grasas durante 60 años, sin obtener ningún otro resultado que este bochornoso primer lugar de la enfermedad cardiovascular como patología líder en la mortalidad del mundo moderno. Mi nombre es Ernesto Prieto Gratacos. Fíjate arriba en el enlace para que puedas entender quién soy. En nuestra página, mi trabajo ha sido completamente independiente durante casi 30 años. Independiente en el sentido académico, en el sentido económico, en el sentido político. Mi laboratorio de investigación es realmente independiente y así va a permanecer. Así que no estamos asociados con ninguna empresa, universidad o gobierno. De manera que podemos decir abiertos y libremente lo que entendemos, lo que la data empírica y las investigaciones fundamentales nos dejan saber. Ahí nos vemos.